¡Viene la mojiganga! ¡Venga! Con las palmas arriba Con las palmas arriba ¡Arriba! 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 ¡Un, dos, tres! ¡Arriba! ¡Fuerteza! ¡Y ahora si ven arriba los borrachos! ¿Dónde están los que toman? ¡Y las que no toman consejos! ¡Venga! ¡Arriba! 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 ¡Y arriba la mojiganga! ¡Arriba la mojiganga! ¡Arriba la mojiganga! ¡Arriba la mojiganga! Con las mojiganga, la tristeza que la aguanta ¡Alegría, todo lo empate! ¡Voy a ti gozándonos por la calle! Con las mojiganga, la tristeza que la aguanta ¡Alegría, todo lo empate! ¡Baila a ti gozándonos por la calle! ¡Y que viva la mojiga! ¡Viva 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 la mojiga! Venga, que se vean que estamos con ellos en esta madrugada. Venga, pon las palmas arriba. Pon las palmas arriba. Pon las palmas arriba. Eso, eso. Ay, chay, 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 chay. Venir y su contesta para todos los bandos. Vámonos con la otra que dice. Y ahí viene todo el rabo, compadre. Por toda la cosa chica, se baila el toro rapón. Por toda la cosa chica, se baila el toro rapón. Si es la víboras de mi hija, si es la llaga un besón. No remedio esta bonita, ni tampoco curación. Qué bonita, qué bonita, con las costas del guerrero. De no quieres sensitivas, hombres fuertes y de acero. Qué bonita, qué bonita, con las costas del guerrero. De no quieres sensitivas, hombres fuertes y de acero. Una aguililla chillona, me guisotronar el pico. Una aguililla chillona, me guisotronar el pico. Yo le conté este pelota, no soy pobre ni soy rico. Soy un lindito posteño, no me agranto ni me chico. Qué bonita, qué bonita, con las costas del guerrero. De no quieres sensitivas, hombres fuertes y de acero. Qué bonita, qué bonita, con las costas del guerrero. De no quieres sensitivas, hombres fuertes y de acero. Y que vivan los novios, que vivan los novios. Y esta noche hay doble calabaza. Venga la víbora, que se agarren los novios de las manos. Haciendo la casita, haciendo casita. ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Hombres tipo genes! ¡Hombres tipo genes! ¡En mixta! ¡Eso! ¡Que vivan los novios! ¡Que vivan los novios! ¡Que vivan los novios! ¡Gracias!